Please, ladies and gentlemen, welcome to the show we have tonight, an incredible sort of band, sweet God, mi hermano y yo, and Tablet on the side, we're gonna delight you, hope you enjoy the show. Hay veces que el tiempo me da la razón, cuando crecen las voces de mi alrededor, es así, nada puede ser yo. No creas que yo creo que tú crees en mí, no creas que yo creo solo para ti, es así, nada puede ser yo, es así, nada puede ser yo. Presumo, lo asumo y consumo, la luz de tu mirada, hay veces que ni yo me entiendo, porque no quiero nada. Más que tú, más que yo, más que tú, más que yo. Yo sé que no lo sé, yo sé que nunca lo sabré, es así, nada puedo ser yo, es así, nada puedo ser yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es sencillo para ser amigo de quien no lo es, solo déjalo, déjalo correr. Es así, nada puede ser yo, es así, nada puedo ser yo, es así, nada puedo ser yo. 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 Es así, nada, puedo ser yo. ¡Suscríbete!